Faltan solo unas semanas para que Exatlón llegue a su fin, por lo que los televidentes no se pierden ni el más mínimo detalle de las transmisiones y recientemente se percataron de que Aristeo le coqueteó a Evelyn en pleno programa. Hace unos días, el famoso atleta causó sensación luego de que un vídeo publicado en YouTube diera a conocer que supuestamente acarició a su compañera Ede durante la batalla contra Exatlón Hungría. De acuerdo con E-Consulta, el tema causó sensación en redes sociales pues en varias ocasiones Brenda Ferrer, la novia de Aristeo, ha ofendido a las participantes del reality extremo al insinuar que le coquetean descaradamente a su pareja. La polémica en torno a la conducta de Aristeo ha dado pie a un gran número de rumores en Internet, e incluso Carmelita, la última expulsada de Exatlón, tuvo que desmentir los señalamientos de que ambos sostuvieron un romance durante la competencia en una entrevista para Ventaneando. Ahora, el novio de Brenda Ferrer volvió a provocar tremendo escándalo luego de que el canal de YouTube Realities Noticias publicara un vídeo en el que se aprecia que comparte un romántico momento con una de las favoritas del programa. De acuerdo con el post, Aristeo aprovechó un descanso en la competencia para entregarle un detalle a Evelyn, del que se presume que era una rosa o un objeto con el que intentó cortejarla, pues en las imágenes se aprecia que la joven atleta agradece el regalo con un tierno gesto. Los internautas aprovecharon la sección de comentarios del vídeo para señalar que la grabación es la prueba de que el novio de Brenda Ferrer acostumbra coquetear con sus compañeras por lo que no es extraño que se haya fijado en Evelyn. Aunque un gran número de usuarios señaló escepticismo ante las imágenes, algunos reconocieron que Aristeo y Evelyn harían una linda pareja, pues él es muy atractivo y ella es una chica dulce y tierna. A continuación, te dejamos el vídeo para que juzgues tú mismo, con información de e-consulta, YouTube, Realities, Noticias y Ventaneando Foto. Instagram, arroba hexatlónmex, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!